Este año, esta noche buena, disfruta de tu gente, disfruta de nuestra gente, disfruta de los cantantes del talento barreño, una Navidad barreña 100%. Las actuaciones de Coral, de Miguel Pacheco, de la escuela de Pili Castillo, por supuesto los borriquitos navideños y como no, no podían faltar los tagarninenos de Belén. Este año, el día 24, a partir de las 10 de la noche, una noche buena, barreña, la gala especial de Navidad de nuestra gente.